Vemos como nunca antes en las pantallas a personas que tradicionalmente se les consideraba como fuera de la norma. ¿Cuántos personajes no heterosexuales recuerdas haber visto en la televisión cuando eras más joven? Esto le interesa. Quédese. Esto es Cristal contra el Concreto. ¿Cómo influye en nuestra percepción la representación de los personajes trans en los medios, sobre todo en la televisión abierta, mi querida Coco Máxima? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Pues mira, la verdad es que influye muchísimo, sobre todo en las familias, esta representación, ya que a través de nosotros podemos informarle a las nuevas generaciones qué somos, quiénes somos, por dónde vamos, por dónde podemos llegar a ustedes y también a las viejas generaciones o a las de más atrasito, poderles también hacerles cambiar esa percepción de lo que tenían en cuenta de nosotros, porque muchas de las percepciones han sido erróneas o sobrevaloradas o subestimadas y negativas. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú? Ahorita vamos a entrar en materia de estas oportunidades maravillosas que estás teniendo como actriz, pero ¿cómo ves el tipo de personajes que se les... además que los hacían normalmente actores y actrices cis, que se les asignaba representando a personas trans en el cine y en la televisión todavía hasta hace cinco o diez años? ¿Cómo los ves? Justamente esta cosa estereotipada y muchas veces negativa. Claro, pues siempre ha sido como una burla. Yo lo veía como que se burlaban de nosotros y entonces no me identificaba, porque sí somos graciosas, somos graciosas, pero no siempre, y no en todo momento, ¿no? Tenemos una viscómica pues un tanto más marcada que tal vez la gente común, pero creo que también el burlarse de nuestra vida, de nuestros modismos, pues sí era un tanto humillante, ¿no? Y cero representada lo que éramos o cero nos veíamos identificadas con eso. Claro, porque además no es lo mismo que sea un punto, o sea, un tipo de humor incluso hacia uno mismo, pues, que a lo mejor todos a veces a cuadro podemos hacer cuando lo haces tú, a cuando es justamente a costa de ti, ¿no? Exactamente. ¿Te llegó a pasar eso al principio de tu carrera? Fíjate que todos los personajes que he hecho me he identificado mucho con ellos, entonces creo que no me ha tocado como eso. Ha habido algunas objeciones que yo siempre he hecho, ¿no? Soy muy metiche. Entonces siempre les digo, ¿saben qué? Hay esta parte aquí que no nos representa a la comunidad o que está mal dicho, nomás hay que cambiar una palabrita, ¿no? O generalizar, o más bien no mal generalizar tal acontecimiento o a lo mejor hasta otros textos que no eran míos. Ajá. Yo tenía que decirles, ¿saben qué no va por ahí? Y sí, afortunadamente he tenido directores y productores que totalmente toman en cuenta mi palabra y mi conocimiento, porque antes de ser actriz fui activista y reportera, entonces tuve un conocimiento un poco más detallado de lo que viene siendo nuestra comunidad y lo que queremos, sobre todo. Claro. Por eso tengo que aprovechar para platicarle a nuestra audiencia quién está con nosotros. Estamos con nosotros Coco Máxima, que es actriz, cantante y activista trans, reportera, como ya bien dice, egresada de la Universidad de Música y Tecnología Gemartelli de la Academia Arte Estudio. Obtuvo reconocimiento, esto es bien interesante, ahorita nos vas a contar, al ser la primera mujer trans en formar parte de una producción de Disney, El Repatriado y actualmente destacas en la telenovela El Amor no tiene receta de Juan Osorio y la nueva puesta en escena de Aventurera dirigida por Eric Morales y en julio de 2024 fue nominada en la categoría Mejor Actriz en los Premios Juventud. Oye, qué gusto tenerte y qué maravilla esto que vemos de tu trayectoria. ¿Cómo está siendo para ti, porque no es lo mismo una producción norteamericana, que sobre todo en el canal más visto de televisión abierta en México, el Canal 2, cómo es la experiencia para una actriz trans, una telenovela en televisión abierta? Pues mira, afortunadamente llegué en un momento perfecto para la televisión y para mi comunidad. ¿Por qué? Porque anteriormente tuvimos a Wendy Guevara que gracias a ella, a su esencia tal cual, la televisión pudo voltear a ver nuestra comunidad y decir, guau, nos gusta como son, nos gusta este tipo de personajes y necesitan voz. Entonces llegué en un momento en donde la gente está ansiosa por saber sobre mi comunidad, donde la gente es cautelosa y también respeta. Sí, entonces van poco a poco, no se precipitan con mis pronombres, sino que preguntan. Que pregunten y es un gane. Totalmente. Guau. A mí me encanta que pregunten y siempre les he dicho, no me va a molestar en ningún momento que ustedes me pregunten cómo me gusta y qué me gusta, porque evidentemente sé que como mi especie no hay dentro de la televisión. Entonces la gente pues apenas está conociendo a fondo lo que es ser una persona trans. Claro. Y ahí estoy yo. Y ahí estás tú. Ayudándoles y contestando todas sus dudas. Tú eres una mujer muy prudente y yo te quise una pregunta capciosilla. Me estás platicando justo de este, como abrir los ojos bonito y respetuoso del público. Yo he visto cómo te trata el público. ¿Cómo fue con la interacción con tus colegas? Con los colegas. También fue muy respetuosa y ha sido y sigue siendo respetuosa. Evidentemente hasta tienen más dudas. ¡Qué bueno! Tienen muchas más dudas y ahí están también preguntándome todo el tiempo, jugando. Yo también me presto a bromear y a jugar y a estar como dentro de esta convivencia sana, obviamente. Jamás pasivo-agresiva, siempre estamos siendo directos y honestos. Y creo que también se ha visto un cambio dentro de estas personalidades, ¿no? Han tenido ya más información y información también, no sólo de lo que han visto en la televisión. Exacto. Porque ellos nada más tenían información así, de los personajes que han pasado por la televisión, que han sido de la comunidad. Solamente ellos tenían esos referentes. No tenían más porque a lo mejor muchos o muchas no tenían o tienen amigos fuera de, o en sus vidas no tienen amigos de la comunidad. Claro. O amigas trans. Claro. Entonces, pues es difícil como para ellos saber tanto o todo esto. Contextuarse. Pero también han sido muy respetuosos. Tal vez un poco más directos. Exacto. Se tientan el corazón menos para preguntar, que también está bien. Exacto. Pero a mí me encanta, a mí me encanta que pregunten. No, y me gusta mucho tu respuesta. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Francis, allá por el 98, en CNN y Canal 40, y acababa justamente de hacer, tener una participación en una telenovela. Y creo que en ese sentido hay un avance importante. De entrada a que, como bien dices tú, ya haya preguntas. Ahora, yo te quisiera preguntar cómo contrastarías tú esta diferencia, por ejemplo, ahorita que estás en una producción tan exitosa en un horario estelar de televisión abierta, con la manera en que se representan los personajes trans, por ejemplo, en series como Pose, de Ryan Murphy, que evidentemente al ser televisión por streaming, han tenido una serie de holguras y de posibilidades de riesgo más grandes que una producción que depende de la inversión de anunciantes comerciales. ¿Cómo verías la diferencia entre tu experiencia ahorita en la novela y lo que puedes ver en un personaje como Pose? ¿Te gustaría estar en una serie así? Claro. Me encantaría seguir representándonos de esta manera tan humana y tan sincera y tan cuidada, porque tanto la novela El Amor no tiene receta como Pose tuvo filtros y procesos y también cuestionamientos dentro del elenco para crear a sus personajes. Y el mío, que fue Nandi en El Amor no tiene receta, igual también pasó por filtros, pasó por estar platicando con todas las áreas de la producción para que conocieran a Coco Máxima que iba a interpretar a Nandi. Eso es muy nuevo. Sí, totalmente. Yo no me lo esperaba. Yo dije, bueno, voy a entrar al ruedo como todos los demás y al set y ya. No, tuve sesiones previas para que me conocieran, para que incluso la misma producción hiciera estas preguntas antes de cometer algún error dentro del rodaje y entonces incomodar a la actriz o incomodar el entorno, porque somos actores y actrices que necesitamos entornos limpios y cómodos. Claro. Y me gustaría, seguramente has visto Tengo que morir todas las noches, basada en el libro de Guillermo Sorno. ¿Cómo ves la representación trans en esta serie? Es fuerte, sigue siendo fuerte como en Pose. Creo que es muy cruda. Es algo que lamentablemente sucedió y sigue sucediendo para nuestra comunidad y que sigue siendo necesaria esa representación o esa crudeza de la dureza porque sigue sucediendo. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda y pintar un mundo de color rosa para una persona trans porque estaríamos ahora sí que contando mentiras. Exacto. Dulcificando una realidad que si bien tiene avances, sin duda alguna, hay una serie de cuentas pendientes. El índice de transfeminicidios en México es de los más altos del mundo, lamentablemente. En segundo lugar. En segundo lugar. Entonces son temas que sin duda alguna tenemos que voltear a ver. Pero regresando a esta parte positiva de este universo, ¿qué nuevas oportunidades, novelas como El amor no tiene receta y como estas series, están presentando para intérpretes trans y no binarias? Pues esperemos que sigan surgiendo más. Yo he recibido propuestas tanto en películas como en series que ya están buscando esa representación y que están buscando actrices trans, sobre todo. Y eso a mí me reconforta bastante porque entonces ya digo, bueno, estoy abriendo un paso a que mis hermanas trans se preparen como actrices. Aquellas que han tenido todas esas ganas de triunfar, esas ganas de ser artista, que se puedan preparar y que tengan el valor ahora sí, porque antes era totalmente una fantasía. Yo fantaseaba, yo jugaba a fantasear con mis colegas que yo iba a estar en una telenovela. Imagínate, era parte de la fantasía que a veces juegas con tus amigos que dices, ay sí, imagínate que esté en una novela. Bueno, sucedió, claro. Y es tu trabajo. Y es tu talento, Coco. Y además estás en este círculo maravilloso donde también se acaba de reconocer por ponerse una actriz trans como mejor actriz en Cannes, recientemente en las nominaciones de los premios BAFTA de Baby Reindeer. Pero hay una pregunta que yo te quiero hacer para que dejemos aquí intrigado a nuestro público. ¿Cómo se vive Coco Máxima el proceso de transicionar en el interior del país, además en un estado preeminentemente panista como lo es Chihuahua, a diferencia de una megalópolis como la Ciudad de México? Quédense porque esa respuesta no la va a compartir Coco Máxima al regresar aquí a Cristal Contra Concreto. Seguimos aquí en Cristal Contra Concreto con Coco Máxima, actriz, cantante y activista. Gracias, Coco, por seguir aquí con nosotros. Y te quiero preguntar eso, que cómo ha sido tu proceso personal en contraste con las personas que transicionan nacidas en contextos como el de la Ciudad de México, donde la legislación a favor de los derechos LGBT está más avanzada. Claro, y sobre todo la diversidad de las mentes y de las personas, pues es mucho más rica acá en la ciudad. A mí en mi caso, pues me tocó callar, me tocó tener que estar en el clóset toda la estadía en Chihuahua. Amo mi estado, amo mi ciudad, mi gente, pero no amo la cultura, porque sí es bastante cuadrada. Y yo no tenía posibilidad alguna de ni siquiera poder decir que me gustaban los hombres, siendo un hombre. Entonces tuve que fingir todo ese tiempo, tuve que aparentar para poder tener el privilegio de estudiar. Porque incluso si yo hubiera dicho que me gustaban los hombres o que tenía una inclinación homosexual, pude haber perdido mi oportunidad de estudiar o de vivir en mi casa. Entonces tuve que aparentar y así es como están encerrados en el clóset el 90% de la comunidad en Chihuahua, Chihuahua. Y cómo decides dar el paso y además cómo encuentras el paso no sólo de tu orientación, sino de tu identidad de género. Pues mira, yo supe que era una mujer desde los cuatro años de edad. Desde que comencé a ser un ser pensante con conciencia, ahí dije, yo estoy en un cuerpo equivocado o por lo menos me están mal generalizando. Porque yo no me siento identificada con lo masculino, ni con la ropa masculina, ni con lo, ni siquiera con los niños. Ni cómo piensan, ni cómo piensa mi papá. Yo estaba totalmente identificada con lo femenino y con todas las mujeres. Entonces mi inclinación siempre fue un poco, bueno, bastante hacia lo femenino, pero te digo, tratando de imitar lo masculino. Pero ya estando acá en la ciudad, porque yo me vine a los 19 años acá a la Ciudad de México a estudiar teatro musical en la Universidad Gemartel. Y obviamente empecé a aprovecharme de los personajes, de lo que es jugar en el teatro y explorar. Y yo dije, bueno, vamos a explorar no solamente en diferentes perfiles masculinos, sino también femeninos. Y ahí fue donde empecé a agarrar valor. Porque la gente y mis, tanto el público como mis compañeros, mis maestros, veían que tenía un potencial con lo femenino muy grande. Es una gran actriz. Entonces me decían, oye, está muy bien tu personaje femenino. Tanto que el mismo director preguntó quién era la nueva actriz. ¡Guau! Entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Creo que tengo que empezar a atreverme más. Y así fue mi estadía al principio, ¿no? Experimentando y tomando valor. Pero yo ya sabía a dónde quería llegar. Solo que no sabía por dónde meterme. Y fue cuando empecé también a experimentar el arte drag queen. Claro. Ahora dime una cosa. ¿Sientes en este momento Coco Máxima, tu transición la sientes ya como un proceso completo o sigue en construcción Coco Máxima? No, soy una bebé. Yo me siento como una bebé ahorita descubriendo el mundo como una mujer, ¿no? Y ahora más que pues ante el mundo entero me están reconociendo como una mujer. Y eso aún me empodera más y me deja conocerme cada vez más. Y mi cuerpo está transformándose. Porque cabe recalcar que yo no tengo ningún procedimiento químico o quirúrgico en mí para ser mujer, ¿no? Esto es una, perdón que te interrumpa, esta es una parte muy clave para nuestra audiencia. Siempre se piensa, y en estas cosas terribles del lugar común de La Jarocha y estas cosas súper violentas que están en la cultura popular, de pensar que para transicionar se requiere necesariamente un proceso de hormonización, un proceso de intervención quirúrgica, de feminización facial, etcétera. Pero realmente tiene que ver con la comprensión de ti misma antes que cualquier proceso clínico. Claro, y es por eso que siempre las clínicas donde se les otorga estos tratamientos te piden anteriormente que tengas una consulta psicológica. Y un trabajo. Y un trabajo psicológico de que tú sepas y estés segura de que eres una mujer o de que eres un hombre. Claro. Y que además cada proceso de transición es único, no para todas las personas en cuanto a la disforia. Es necesario el cambio corporal, ¿no? El cambio quirúrgico. Y a veces tiene mucho más que ver con los roles sociales que habitas. Exactamente. Porque si hablamos de operaciones y hormonizaciones, creo que todo el mundo las hace. Exacto. Dentro y fuera de la comunidad las hacen y a veces hasta más que nosotras. Exacto. Pero es algo más bien de estética y belleza. Y no de afirmación. Y no de afirmación. Exactamente. Quisiera preguntarte si te sientes cómoda contándonoslo, si se ha modificado tu relación con tu familia consanguínea, con el paso del tiempo y con tu éxito. Sí, claro que sí ha mejorado. La verdad es que al principio no fue algo positivo lo que sucedió o las reacciones no eran las esperadas de ninguna parte, ni tanto mía como la de ellos. Entonces creo que ha sido obviamente un paso muy grande el que ha dado mi familia al reconocerme también y al estar viendo a una mujer segura, trabajadora, bien acompañada y haciendo lo correcto para ella misma. Apláudale, por favor, a nuestra visita. Porque es que se nos olvida lo clave que nuestro primer entorno social es la familia y te vas creando una familia electiva conforme avanza tu vida. Siempre. Coco, ¿cómo vive una persona trans? Las relaciones sexoafectivas, incluso dentro de la misma comunidad LGBT+. Es duro. Es bastante duro porque creo que somos la comunidad menos comprendida por la misma comunidad. Y muy fetichizada. Claro, y también siempre pues toman esa libertad de malgeneralizarnos dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? De pronto se les hace fácil decir, claro, pues es que fuiste hombre. ¿Qué tiene de malo, no? Y es como, tranquilo, es un pasado que yo ya superé y espero que también ustedes lo supere. Sí, y sobre todo que a veces imaginamos que las violencias, estas micro o macro violencias vienen siempre de la otredad heterosexual y no. No siempre. Están tristemente muy presentes también dentro de los diversos sectores de la comunidad LGBT+. Sí, porque pues seguimos en una lucha constante. Creo que tanto las personas de las demás siglas del acrónimo, pues siguen luchando por verse, siguen luchando por ser aceptados, aceptades dentro de sus familias. Y es por eso que también a veces no son tan suaves con nosotras, ¿no? Claro. Que somos las que, pues las pioneras. Sin duda. Quieran o no, gracias a una mujer trans, a un grupo de mujeres trans, comenzó la revolución de toda nuestra comunidad, en todo el mundo. Así es. Entonces creo que también deben vernos un tanto con más respeto y también como más matriarcales. Sin duda. Ante esta comunidad y vernos como las consejeras, porque si a alguien podemos aconsejar a otra persona de nuestra misma comunidad, somos las personas trans. Absolutamente. Hay un término que quisiera también compartirle a nuestra audiencia, que es el cis passing, que es cuando una persona trans a golpe de vista se percibe como una persona heterosexual, ¿no? ¿Qué tanto es esto una ventaja o una desventaja, Coco? Pues más que ventaja o desventaja es un privilegio. Creo que seguimos siendo privilegiadas las que tenemos este cis pass, porque a simple vista no te lanzan un dardo, ¿no? Ya pasamos un poco más suavecita esa línea y ya se acercan y entonces preguntan, ¿y qué más quisiera yo? Que por eso estoy trabajando, que por eso estoy luchando y preparándome para que la gente haga eso con todas las personas que vean a su alrededor, porque muchas veces hasta lo hacen con personas cis. He tenido amigas que las sacan de restaurantes porque parecen trans, solo por el hecho de andar masculinizadas con su imagen, con su cabello. Tú no puedes estar aquí porque eres trans. Y la chica dice, pero si soy una mujer cis. Exacto, por no tener una feminidad hegemónica. Exactamente. Hay un dato que quiero compartirte. El censo del INEGI en México en el 2020 estima la población de personas trans en una cifra cercana a un millón de personas. Esto representa el punto 5 de la población en México. Es una cifra muy importante. ¿Cómo funciona la visibilidad, la visibilización en espacios como hoy aquí, tenerte a ti en Aventurera, tenerte en una calidad de vida y la salud mental de las personas trans? Pues funciona porque nos empodera. Yo en algún momento llegué a ver a Alejandra Boga en la televisión, en TeleHit, y fue cuando dije, wow, existen más personas. No estoy sola. Como yo. Y hay una persona ahí representándome, representando a muchas más, representándose, de punto. Siendo. Exactamente. Entonces funciona bastante bien para nuestra salud mental porque nos empodera, nos inspira y somos un rayo de luz ante todas las demás personas que están viniendo al mundo y que se están dando cuenta de lo que son. Y sin importar edades, porque puede surgir desde una persona de 6 años de edad hasta una persona de 60. Sin duda alguna. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué me recomiendas a mí si yo encuentro en mi día a día una persona trans? ¿Hay líneas de apoyo para familiares y para las personas como lo es en Estados Unidos Trans Lifeline? ¿Qué recursos tenemos aquí en México que tú sepas? Aquí en México hay un par de clínicas que ayudan al proceso de transición o de aceptación. Y supongo que yo no he pisado esos lugares para mi transición porque, como te digo, no he necesitado o no he querido hormonizarme o hacer algún cambio. Y he tomado terapia aparte. Claro. Pero supongo que debe haber ciertos grupos de personas que no son trans, pero que son las familias. Exacto. Y también he escuchado a muchos terapeutas ofrecer ese servicio. Les queremos platicar a nuestra audiencia que existe el grupo PFLAC, justamente para padres de familia de personas LGBT+, que justamente se han especializado en dar acompañamiento a las familias de personas trans. Y quisiera cerrar, Coco, con que hablar que te agradezco tu activismo, te agradezco por supuesto tu trabajo como la gran artista que eres en el teatro, en la televisión. Y recordar que el activismo no es una obligación, pero el respeto a la individualidad ajena sí lo es. Gracias, Coco Máxima, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo soy Pedro Komenik y esperamos, como siempre, haberles abierto más preguntas que respuestas. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, Coco. A ustedes. Bueno, y ya te oí cantar. Ya vamos a cantar. Ya vamos a cantar. Ya vamos a cantar. Salud por eso. Salud. 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 Salud.